En primer lugar agradecer al Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe que se han acercado hasta este lugar con motivo de la apertura de esta muestra que tal vez él va a poder desplayarse un poco mejor que está relacionado a una muestra puntualmente realizada por mujeres en el cual, bueno, habíamos recibido la invitación por medio de Gabriel Abesco para poder traer la muestra aquí en nuestra ciudad y bueno, aquí estamos prestando este lugar, este lindo lugar que tenemos en nuestra ciudad para que puedan venir a recorrer la obra, va a estar hasta el día 15 de junio en exhibición en este lugar para que, bueno, quienes estén interesados y quieran recorrer un poco la muestra lo puedan hacer hay gran cantidad de obras exhibidas así que en nombre del Gobierno de San Carlos Centro agradecer por habernos tenido en cuenta para poder mostrar este trabajo acá así que, bueno, lo dejo con el Presidente para que pueda explicar un poco mejor de qué se trata Gracias Agradecer, siempre agradecemos nosotros la buena predisposición que puedan tener para albergar producción o para entablar conexiones con nuestro colegio En este caso, esta muestra redondea para mí y presenta como muchas aristas que para mí hay que destacar primero que es una muestra que yo no sé cuánto hacía pero que sale del colegio y vino a otra ciudad esta muestra es la producción de mujeres arquitectas de diferentes lugares de nuestro distrito hay colegas de aquí que han participado y ahora es de ellas que se ponen acá por lo tanto nos parece súper pertinente que se muestren esos lugares también y que la comunidad entera de San Carlos y la zona pueda llegar a ver de qué se trata cuando hablamos de muestras esta es la misma muestra que se monta en el colegio que ahora estamos sacando a pasear, digamos hoy está San Carlos, más adelante va a ir a Galvez así que nos parece muy interesante esa mirada, ¿no? decir, bueno, a ver cómo está la producción y también tiene que ver, obviamente, con la buena predisposición de este lugar yo no lo conocía, la verdad que estoy gratamente sorprendido la muestra ha quedado muy bien bueno, unos foquitos que lo haremos para que se vean y se pueda seguir disfrutando pero tiene que ver también con el esfuerzo y la intensidad que le están poniendo los colegas de la zona yo siempre digo que es muy importante juntarse a nosotros nos es mucho más fácil si nos agrupamos y si vamos juntos para mejorar nuestra situación laboral nuestra práctica yo creo que algo ya estarás al tanto quiero agradecer también, hoy no pudo estar presente pero Cecilia Arriba es una persona que también nos ha podido unir y ha acercado propuestas para mejorar esta relación entre nosotros, entre colegio, institución y municipio yo creo que todos sabemos y estamos deseando poder lograr tener el sistema gesto aquí en San Carlos yo creo que eso va a llegar, no dudo de la buena voluntad y de la capacidad de la gestión del intendente acá presente así que yo agradecerles, agradecer todas esas miradas agradecer todas estas cuestiones que se producen me parece que la cosa se construye así a nosotros ya les digo, es un orgullo porque es una muestra que yo no sé Marcos, si vos tenés fecha de alguna vez que haya salido una muestra lo hace bastante y lo que ha pasado y es la idea nuestra, empezar a sacar la producción empezar a girar que el colegio salga hacia los municipios que ustedes mismos participantes estén cercanos a esa producción y bueno, esperamos que sea la primera de muchas hoy les toca a ellas exponer su producción hay trabajos de Chile, hay trabajos de Buenos Aires también así que bueno, nada, me parece que es una linda oportunidad un lugar hermoso para mostrarla me parece que está bueno como alternativa también para que los ciudadanos y las ciudadanas de la localidad puedan venir y sepan también la producción que tienen de calidad con los profesionales y las profesionales que trabajan acá y bueno, me parece que es como una oferta más también cultural que tiene la ciudad para mostrar y eso a mí por lo menos me parece espectacular así que bueno, de mi parte nada más que agradecerles y bueno, disfrutemos la muestra y ojalá que venga mucha gente a mirarla